No pidan monitore todo esta área gracia Baja lo mas coño la gracia Que se vaya la luz Mando saludos para tu mamá, para tu tío Son mis tíos que andan aquí Ahí están sentados Para la regla y cinco, saludos Ellas Para mi compadre que anda comiendo ya algo que ha lanzado a las tres De los tajitos del que venden allá, yo soy un hermano del pecho ¿De los cinco meses? A tres meses los tajitos del pecho de la ciudad Se va a lograr el problema De Iguana, que mancho sobre el profesional De Charro, de compadrinos, también De rata, de guillos, champilines, lo que sea Guadalupe Padilla, saludos a los amigos Martín Corral, Javier Arenas, toda la gente Colomo, Paco, M&M Y como va a ver, todos los maestros, la palapita, también Todos los profesionadores Mosca, saludos Materiales, vaciados, también Vamos a encontrar una que se llama El Niño Perdido El Fragado El Niño Perdido 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos otra vez! Como no hay cornetas, no vino la banda Como no hay cornetas y tambores ¡Tres y tambores! ¡Cacaremos con el palco de Tulina! ¡Vamos! 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 ¡Venida! ¡Lleva la fiega la fiega! ¡Vamos! ¡Lleva la fiega la fiega! ¡Venida! ¡Fernura! ¡Fernura! ¡Lleva la fiega la fiega! ¡Rleva la fiega! ¡Vamos! ¡Venida! ¡Gracias! 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 No somos machas, pero somos... ¡Muchas! ¡Valaremos y cantemos! ¡Venemos un concepto! ¡Venemos! ¡Venemos! Chicas, somos como las flores nosotras nada más, somos como las flores frágiles y soñadores y como las mariposas, vengan y estén los rosas. ¡Joder! ¡Soldado Foto! ¡E-E-E-E! ¡Joder! ¡Soldado Foto, y yo a ser presidente, por eso es tu mío! ¡Soldado Foto! No te diré... No te diré que era nada... ¡Fa que! ¡Repa! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan... ¡Salidos! Pues, ¿cómo se llama tu camarada de Superman? El que viene contigo. Para muchos. ¿Tienen que responder ahorita? No es por nada. ¿Cómo no te llevas? Todos te trajamos de una vez. Se pone. A ver, pues, seguimos con las comidas. Y una vez, ¿cómo? Echate esa vez para hacer. Yo quiero vivir tomando. No te miedo evitar. ¡Cuándo quiero! El sacrificio pasare. No quiero estar encerrado. No te quedo, no te quise. No te quiero evitar. Yes, Juan! No quiero ser incivernado. No me quieren evitar. No me quieren evitar. No quiero estar encerrado. No te quiero evitar. No te quedo. No te quise. ¡Vamos! 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 ¡Venero el sonido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¡Vamos! Para Tomás Zapodaca, el rey del Marisco, el rey del Correo Malamaya, para Sonia, saludos, para Tomás Zapodaca, el rey del Correo Malamaya, para Tomás Zapodaca, el rey del Marisco, el rey del Correo Malamaya, para Tomás Nicolás, el rey del Marisco, el rey del Correo Malamaya, el rey del Correo Malamaya, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rico Villa! ¡Ata vez! ¡Joten la tabla! ¡Joten la tabla! ¡Poquísimo! ¡Joten la tabla! ¡Que sí! ¡No, eso me lo hago! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Puena la tabla! ¡Puena la tabla! ¡Consensión! ¡Puena la tabla! ¡No, no! ¡Puena la tabla! ¡Puena la tabla! ¡Puena la tabla! Gracias.